Audio Jungle Hola, buenas Pues sí, la verdad que a nosotros este punto no sale bien, ¿no? Dependientemente de que sea el derbi y esa diferencia de puntos entre uno y otro Pero yo creo que al final Valdepeña se ha demostrado que por méritos propios está metido ahí arriba, en lo alto de la clasificación En mi opinión la primera parte ha estado todo más igualado Pero yo creo que en la segunda parte nosotros hemos ayudado a sufrir Y bueno, los dos equipos hemos tenido ocasiones, pero quizá ese dominio territorial o de la posición al final ha sido para Valdepeñas Y yo creo que ha estado en la línea de los dos equipos Ellos al final han apostado por intentar conseguir los tres puntos con sus armas Que es arriesgando con el portero jugador Y nosotros, pues bueno, intentando conseguir esos tres puntos, ¿no? Con nuestras armas, ¿no? Con la defensa del portero jugador Yo creo que se ha visto, pues, a los dos equipos, ¿no? Morir hasta el final con las armas que tenemos En la primera parte la mujer ha sido más igualado, Manzana en el partido Omar de Raja al estar en su pabellón En la segunda parte se ha notado, se ha visto un poquito más al Valdepeñas de a lo largo de la temporada Y sobre todo al final al Manzana se le acababa la gasolina, sobre todo en los últimos instantes Y ha defendido como jabato Sí, por eso que he comentado en la pregunta anterior Yo creo que Valdepeñas este año tiene un arsenal ofensivo Con mucha variedad y entonces, pues, al final te va castigando Y al final de la segunda parte, pues, se ha visto, ¿no? Nos costaba mucho llegar, mucho defender y ellos han tenido sus ocasiones Pero bueno, también una de nuestras virtudes, pues, ese trabajo defensivo Que a lo mejor nos está dando el resultado que esperábamos a lo largo de la temporada Yo creo que se ha visto al mejor Valdepeñas en ataque Y yo creo que al mejor Manzanares en defensa Y por eso yo creo que al final el empate, pues, ha sido justo 13 puntos finalizados a la primera vuelta ¿Qué resumen hace de esta primera vuelta el míster del Manzanares? Hombre, pues, fui contento pero no sospecho En mi opinión yo creo que algunos partidos los teníamos que haber sacado Sobre todo aquí en casa Contra algunos rivales que están metidos en la zona de descenso Y eso es lo que quizá yo he hecho de menos, ¿no? Quizá algún partido en casa, algún partido fuera Pero sobre todo un partido en casa que yo creo que teníamos que haber sacado Contra uno de los rivales que como momento está metidos en descenso Y que nos habría dado un poco más de tranquilidad Y que posiblemente este punto, pues, nos habría salido mejor Si hubiéramos tenido algún punto más, ¿no? En la clasificación Sobre todo porque el Manzanares siempre se ha caracterizado ya para finalizar De su fuerza en casa Dos partidos solo ha ganado en esta primera vuelta en casa Sí, lo que ocurre también es que esta temporada se ha activado todo, mucho, ¿no? El hecho de ser una categoría tan competitiva En el que después de muchos años va a haber tres descensos en la categoría Pues hace que tanto ganar en casa como fuera sea complicado Y nosotros, pues, bueno, como comentaba antes No hemos sido todos los solventes en casa que hubiéramos querido Pero en momentos puntuales Porque yo creo que ahora mismo cualquier equipo, ¿no? En esta categoría y después de ver esta primera vuelta Queda comprobado que puedes ganar en casa y fuera Contra cualquier rival independientemente, ¿no? De tu puesto en la clasificación Muchas gracias, míster Y desearle toda la suerte del mundo en la segunda vuelta Nos vemos, si Dios quiere, y no pasa nada En Valdepeñas en la última jornada de la temporada Y desearle unas felices fiestas Muchas gracias a vosotros, igualmente AudioJungle AudioJungle